Bienvenidos a nuestra mesa redonda, hoy domingo 12 de mayo, día de la madre, bienvenidos nuestros compañeros Orlando Ponce Morazán y Julio César Núñez. Buenos días Salvador, un gusto saludarlos a todos, un festival de goles en la liga, ya tenemos servida la final, va a ser Olimpia contra Maratón, una vez más se van a ver las caras, los equipos que usted considera, usted considera que ese es el clásico nacional. Sí, sí, porque antes de que fueran los dos potentes entre Olimpia y Motagua, Maratón en San Pedro y Olimpia en Tegucigalpa, bienvenido Julio César. ¿Qué tal Salvador, Orlando? El feliz día a todas las madres, lógicamente hay que anteponer cualquier análisis a esta jornada en la que las madres hondureñas son agasajadas y bueno, en muchas partes de Latinoamérica se está conmemorando este día de la madre. Y bueno, desde la maternidad de la programación de Canal 5 estamos llegando a la conclusión de un nuevo torneo. Sí, el único país en el mundo que es el segundo domingo de mayo, aquí en la madre, en los demás países es un día X, no un domingo necesariamente, pero aquí es el segundo domingo de mayo. En muchos países de Latinoamérica es el segundo domingo de mayo. ¿En Uruguay? Así es. ¿Segundo domingo de mayo? Sí, claro. Y en México, por ejemplo, no es así. No importa, el asunto es que ayer, bueno, en general yo estoy muy contento por estos dos clásicos de Olimpia contra Motagua. Porque la verdad que a través de tantos partidos, toda la Liga Nacional que he tenido la oportunidad de ver nunca había vivido tres partidos consecutivos entre los dos equipos, que en un partido empataran dos a dos, que en el otro empataran tres a tres y que en el otro ganaran uno cuatro a tres. ¡Nunca! 17 goles en tres partidos. O sea, estamos hablando de una media de casi seis goles por partido, que no tiene ningún parangón ya en la historia de la Liga Nacional en Honduras. De hecho que para irse a un tres a tres hay que remontarse a 1980, Olimpia-Motagua. Los partidos generalmente no han tenido más de cuatro o cinco goles. Cinco goles, Max. Fíjate que cuando yo era niño, en 1966, demasiado niño y todavía no narraba, pero al final de ese año narré, el 29 de mayo del año 66, cinco a cuatro en Olimpia sobre el Motagua. ¿Y empezaba la Liga? Ese fue el segundo campeonato de la Liga Nacional. Pero ese es el que tiene más goles, nueve goles. Pero aquí es que tuvimos tres platos en diez días, ¿en cuánto? El dos a dos fue... Sí, el más lejano es el dos a dos porque después hubo dos partidos más de las vueltas regulares. Después Motagua descansó, ¿verdad? Porque Motagua... O sea, si nos vamos a los cuatro partidos, hubo diecinueve goles porque en la primera vuelta ganó el Olimpia dos a cero. O sea, diecinueve goles en cuatro partidos. ¿Qué les parece si analicemos ya futbolísticamente por qué Motagua iba ganando, por qué Olimpia terminó ganando, por qué pasó lo que pasó en los partidos, especialmente en el partido de ayer? ¿Comenzamos? Todos, sí. A ver, ¿qué pasó? Hubo muchos cambios salvadores. Aquí estaba el ambiente en el estadio, era espectacular. El Motagua era el home club. Al humo de la ciudad se agregó más humo y de colores. Un humo más deportivo. Olimpia, la novedad en el Olimpia, que apareció con un solo delantero, solo Justin Arbolega, dejaron en la banca a Jerry Benson. Julián Martínez se quedó en la banca, ingresó hasta en la segunda parte después de todo lo que estaba pasando. Y aquí empezaba el Olimpia a hacer su juego de asociación. Puso a Andrea Orellana en el puesto de contención. Sí, teniendo a Julián, que ya lo había utilizado. Y ahí está el primer gol de Justin Arboleda, que yo le doy mucho mérito por la forma como protege el balón, como se adueña del territorio para sostenerse sin llegar a cometer falta. Y no pudo con él. Vega, por más que lo encimó, por más que trató, le termina ganando en el frosejeo, se zafa de él y define muy bien a Arboleda. Hay un mérito de Chirinos también, porque Chirinos va engañando a los defensas, porque pretende que Arboleda le devuelva la pelota y en definitiva fue jugada personal de Arboleda la primera aproximación de Motagua. Rubirio Castillo. El Motagua jugó de celeste. Extrañamente los dos equipos jugaron con uniformes alternativos. No sé qué fue el de la idea. Mira qué golazo. Golazo, no es el gol de otro muy bien. Drupi Gómez, que apareció la mejor versión de él en estas semifinales. Un jugador que venía siendo cuestionado por su rendimiento, no había aparecido y aquí marca un golazo. Entra de lleno a la pelota, arriba hace imposible cualquier esfuerzo de... Y a eso presagiaba, porque uno... Yo pensé que el partido iba a ser más cerrado. Tenía ventaja a Motagua. Y aquí empiezan los errores de José García. Mire, juega el centro, compromete a su compañero André Orellana, le quitan la pelota y después él mismo comete la falta contra Santos. Una noche fatal de José García. Orellana tampoco fue la solución. Me parece que ahí hubo un error en cuanto al plan del partido, ¿no? Eso puede suceder. Bien ejecutado por Rubilio, porque la manda a la esquina casi pegada al poste. Benjíbal es un arquero que casi siempre adivina a dónde va el balón. Aquí logra adivinar, pero va muy fuerte. Ahí Motagua se ponía adelante dos por uno. Dos a uno. Sí, minuto veinte. ¿Y así terminó el primer tiempo? Sí, dos a uno. Ahora, el primer tiempo fue de Motagua. Fue de Motagua. Es decir, Motagua pudo haber aumentado la diferencia y terminar el primer tiempo con un marcador más holgado. Cada tiro de esquina de Motagua, cada ataque de Motagua generaba sensaciones de peligro. Es que el juego aéreo predominó en esta serie. Después Araujo, que también tuvo una muy buena participación para mí en ambos partidos. Aquí sale Rugger con los puños. Otra vez se buscan en el juego aéreo. Aquí quedaba el balón suelto y se la pierde extrañamente Luis Vega. Porque lo vimos en el partido de ida. Es un defensa que tiene gol. Sí, lo que pasa es que le quedó para una pierna que solo maneja para apoyarse. Sí, ahí termina fallando una buena oportunidad. Va a tener otra ocasión en la que también gira hacia la izquierda. ¿Acá? Esa sí. Se dio vuelta. No tiene derecha. Le quedó en la pierna derecha que no es la buena. Muy surdo. Es demasiado surdo. Ahí, qué complicado para él tener que rearmarse, reacomodarse para poderle dar el balón a su compañero. El mérito que yo le doy a este jugador es que va, sube, baja, tiene gol, buen defensa, técnico, inteligente. Ahí terminaba la primera parte. Nelson Salgado fue el árbitro. Y esta primera acción del segundo tiempo es el penal. El penal. Una acción en la que se barre, la defensa de Notagua. Salgado no tiene ninguna duda él de marcarlo. Una acción bastante complicada para el árbitro. Y después Jerry Benson. Pega fuerte la pelota. Sigue marcando goles. Ha tenido una gran actuación ya en el campeonato con sus goles. Cada vez se acerca más a Lourdes Velázquez. Sí, va a terminar muy cerca de Lourdes Velázquez. O sea que en el próximo torneo va a superarlo. Ahí se pone entonces 2 a 2. Están 2 a 2. Cabezazo de Arboleda. Aquí por poco se complica Ruggiero. Partido exageradamente abierto. Que nunca se había dado, digamos en estos clásicos. Y no incluso revisa las estadísticas y ve cualquier cantidad de empates 0 a 0. ¿Eso era penal? Hay que verla. 9. Esta es una definición mala de Martínez, pero Motagua había manejado bien la pelota. Con Rubilio, con Serrano. Termina fallando. A Walter Martínez le pasa esto. Y acá viene el gol. Sí. Es una acción en la que se ve mal para mí, Mengíbar. Vos tenés que saber qué vas a hacer, si vas a dar ese paso, si vas a salir. Si vas a salir al encuentro de la pelota, ahí queda totalmente expuesto. Y le termina ganando Carlos Meléndez. Sí, yo creo que Mengíbar duda porque Martínez está en la marca del que va a cabecear, pero al final lo deja, en fin. Es un error. Es un error, sí, claro. Es un error. Lo sabe capitalizar Motagua. Y ahí 3 a 2. Tiro de esquina de Araujo. Javier. Siempre un problema lo del juego aéreo. En cada balón aéreo de Motagua y del Olimpio, quedó demostrado que estos equipos, su juego aéreo es muy débil. Troglio cambia, pone a Nájar y a Kevin López. Curiosamente se queda con un cambio porque utiliza las tres ventanas, ¿verdad? Pero esos ingresos, los de Nájar y López, sobre todo de Nájar, fueron claves debido a la influencia individual. Ahí va el gol de Nájar. Sí, es un pase de Jorge Álvarez. Asistencia de Álvarez. Y la maniobra que hace con el balón, aquí hay de todo. Porque en ese momento, Olimpia estaba quedando fuera. Estaba quedando fuera porque estaban 3 a 2, perdiendo. Perdiendo el Olimpia. Y ahí define Nájar y el 3 a 3 le da vida al Olimpia. Esto fue en el minuto 85. 80 y casi. Sí, 85. Primero, como sin cometer la falta, se quita la manca y luego como define a la esquina. El pase de Álvarez es muy ajustadito. Y este es pase de Martínez. Este fue autogol. Autogol de Meléndez. Sí. Ahora, lo que hace, ese pase fue de José Julián. Sí. Bien prolongada la pelota y cómo la rescata Nájar. Y obviamente la presencia de Benson es la que genera el autogol. La presión de él. Porque van sobre Benson. Un cambio de frente que hace muy bien José Julián Martínez. La presión de Benson. Y ahí parecía increíble. Bueno, no lo podían creer. Puede estar 3 a 2. O sea, el Motagua tuvo doble ventaja en el partido. 2 a 1. Y de ahí 3 a 2. Perdón, 1 a 1. 1 a 1. 2 a 1. 3, 3, digamos entonces. 1 a 1. 2 a 1. No, varias ventajas. 3 a 2. No, pero en este partido. Sí. 3 a 3. 4 sería. Ok. 4 ventajas en un partido que no las aprovecharon. Sí. 4. Su gran pecado fue no definir el partido. Sí. Motagua... No definir el partido. Desde el punto de vista futbolístico, hay más argumentos a favor de Motagua que de Olimpia. Sí. Es increíble. Yo anoche en la radio decía, desde el alma. Es decir, un triunfo desde la casta, desde el valor espiritual, desde la convicción de no rendirse nunca. Porque no encuentro fundamentos futbolísticos en el partido para justificar el triunfo de la Olimpia. Yo no lo encuentro. De acuerdo. Casi todo el partido vimos que Motagua estaba en la final. Que Olimpia estaba sucumbiendo. Y aparecen, a falta de 10 minutos, en el 40, el empate, y luego en el 50, bueno, los primeros de descuento, el gol ese de la Olimpia. Sí, ¿usted acuerda que el partido de Honduras-Estados Unidos, que el Olimpia... 4-3. No, sí, no, el de José García. No, me quería referir a eso. No mover, vos no tenés por qué mover, más que sea necesario que tengas que moverlo, tus piezas, si vos tenés la jartén por el mango. Lo digo en función de lo de Diego Vázquez. Es fácil hablar después del juego. Pero vos ganan, tenés doble oportunidad para meterte en la final. Y el Motagua desacomoda su equipo. Y pregunto, ¿era mejor el Motagua con lo que tenía o con los cambios? No, con lo que tenía. Porque los cambios reflejan una clara intención de congelar el partido. Es decir, de terminarlo como se estaba jugando. Y es la decisión del técnico, que en el partido anterior, con el ingreso justamente de jugadores como Mejía, Gómez, cambió. Motagua cambió. Sí, en el partido anterior metió a Mejía por Serrano y metió a Drupi Gómez por Walter Martínez. Pero eso mejoró. Eso fueron cambios para mejorar. Lo que hizo Troy Gómez ayer, el ingreso de José Julián Martínez y el ingreso de Andy Najar fueron revulsivos. Fueron influyentes en el juego. Motagua ayer hizo cinco cambios. Sí. O sea, por ejemplo, a Drupi Gómez lo sacó y metió a Maldonado. Necesario. Que es un defensa. Sacó a Denis Beléndez y metió al camellito delgado. Sacó a Walter Martínez y metió a Zapatilla Mejía. Olimpia sacó a Serrano y metió al defensa Argueta. Argueta. Y además sacó a Cristófer Meléndez y puso a Álvarez. Álvarez. O sea, los cinco que Olimpia hizo al final cuatro cambios. Olimpia no podía hacer más porque utilizó las tres ventanas. La primera en el primer tiempo, por la salida de García. Después en el entretiempo entró Benson. Pero después usó dos ventanas. Una para que ingresara Najar y la otra López. Sí. Pudo haber hecho un cambio más, pero bueno. Yo creo que la salida de Walter Martínez no estaba teniendo un buen juego. A mi juicio. Porque digamos, hay algunas de las decisiones que eran un poco, digamos, congruentes con lo que uno estaba viendo del partido. Pero será como que Olimpia tiene una estrella realmente, así como la que tuvo el Real Madrid contra el Bayern München. Bueno, hay que aprovechar todas las ocasiones. Y no solo tiene una estrella. El Olimpia tiene varias estrellas. Najar es una de ellas. Sí, eso es lo que te digo. Es decir, jugadores desnivelantes. Exacto. Eso es lo que te digo. Al final lo que termina mandando es el plantel supernumerario que tiene Olimpia. Porque entra Najar y entra Benzo. Normalmente en cualquier equipo esos serían titulares. El propio Kevin López es un hombre que tiene ese tacto desde que era muy joven. Me acuerdo una vez entró por Motagua. ¿Te acuerdas Kevin López siendo cipotillo? Sí. Y también definió. Lo que tiene el Olimpia para mí es un supra técnico. Es un entrenador que está por encima del resto de los entrenadores que dirigen en la Liga Nacional. Un nivel alto porque los recursos que tiene Motagua son para competir con Olimpia y cualquier equipo. O sea, pero por eso es que los entrenadores son los mejor pagados en cualquier parte del mundo. Porque un entrenador, la estrategia, la parte táctica, la parte psicológica. A mí me llama la atención lo de Pedro Troglio porque ya es constante y constante. Ya llegó a una racha de 15 partidos. Bueno, está cinco partidos ya de la peor racha de Motagua contra la Olimpia en la historia de la Liga. Que es de 20 años aquella que rompió Jairo Martínez. Ya es largo. Ya le ha tomado la medida en todo tipo de partidos. Y uno dice, no, que el Motagua dejó. O sea, para el deleite de la gente ver siete goles, perfecto. Pero está plagado de errores este partido y el otro partido. Y aquí hay mucho acierto en lo estratégico por parte de Pedro Troglio. Ok, vamos a escuchar lo que dijo al final del partido el revulsivo Andy Najar. Que no fue titular y que entró para jugar esos últimos minutos. Anotó un gol y participó en la jugada del otro. Sí, no, muy contento, muy contento. Creo que el equipo estaba mostrando un buen partido. Creo que el sacrificio que se estaban dando todos, creo que eso lo valoramos. Y bueno, agradecido con Dios, ¿no? Me tocó entrar de cambio y pues gracias a Dios tuve la oportunidad ahí de ayudar al equipo a colaborar con dos goles. Así que muy contento y la verdad que agradecido con Dios y con los compañeros también que me brindan la confianza, ¿no? Y pues la verdad que mi primera final aquí en Honduras, así que vamos con todo. No, la verdad que una satisfacción, ¿no? Creo que uno cuando está afuera está sufriendo bastante, ¿no? Creo que se sufre más desde afuera que desde adentro. Y pues la verdad es que entré, me le acerqué a Julián y le dije que ni la pensara, que me la cruzara, que yo siempre iba a llegar ahí. Y pues se dio en el último gol, ¿no? Y la pudimos concretar ahí, entró y la verdad que feliz, feliz. La verdad que no tiene palabras lo que es este equipo. La garra que muestra el ímpetu, el no darse por vencido en las circunstancias difíciles, que las que están más difíciles. Creo que hoy dimos un golpe de autoridad sabiendo que tenemos y vamos a una final, pero creo que hoy se vio la grandeza de Olimpia. Parece que Olimpia en ningún momento se siente eliminado. Es difícil, sabíamos que igual ganando el partido anterior, este no estaba definido. Creo que hemos cometido errores también como en el partido anterior, en las flotas quietas. Pero creo que nunca falla el hambre de seguir ganando y te digo los huevos de este equipo. Bueno, o sea, valor que tiene el equipo. También hubo zona mixta, escuchemos, terminemos de escuchar la zona mixta a los jugadores del partido clásico de ayer. Sí, bueno, un partido muy difícil, sabíamos que la ventaja la tenía Motagua, pero estamos alegres por el resultado de hoy. Creo que no dejamos de pensar en el gane y al final se logró el objetivo. La verdad que estoy muy contento, agradecido con Dios por la oportunidad nuevamente. Y bueno, feliz por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por la afición y nosotros que merecíamos este gane. Bueno, sí, eso es lo importante, tener compañeros de calidad en el banco, que puedan darte una respuesta mayor para la ayuda de los que estamos adentro. Y bueno, al final el objetivo de Olimpia siempre es salir a ganar. Hoy lo demostramos hasta el último minuto y bueno, gracias a Dios llegó el cuarto gol. Un partido duro, complicado, difícil como son los clásicos, pero a la vez lindo. Creo que la gente que vino en los dos partidos presenció un excelente partido, un lindo clásico. Y contento porque pudimos remontar un resultado que estaba muy difícil, dos goles ya para terminar y lo pudimos lograr. Creo que demuestra el carácter que tiene el equipo y esto lo da mucha confianza para lo que viene. Ahora nos vamos a preparar muy bien para ese partido. Agradecerle a Dios, verdad, que lo que hemos vivido esta noche ha sido una cosa de loco, extraordinaria. Bueno, una vez más este equipo demuestra ese carácter que tiene cuando pareciera que nos dan por muertos. Este equipo una vez más se levanta, creo que hoy es una muestra más de ese carácter que tiene este equipo. El aficionado que vino, que la verdad siempre confió en nosotros, nos apoyó en todo momento. Y bueno, ese triunfo es para ellos también porque son los que están ahí. Siempre trabajo para anotar, para ayudar al equipo. Obviamente Dios me ha dado esa unción de poder anotar siempre en partidos importantes. Y bueno, creo que eso a uno como jugador también lo marca a raíz de la historia. Creo que cuando uno decide ser jugador de fútbol, lo que uno más quiere es poder dejar huella por donde uno pasa. Y yo creo que hoy se está marcando una pauta, se está marcando una línea. La verdad que estoy súper contento, súper agradecido con Dios porque creo que sin él nada de esto podría ser posible. Bien, en el otro partido, la otra llave que se jugó más temprano, el día miércoles en Comayagua, el maratón ya sacó una ventaja de 2 por 0 frente al Génesis. Y el partido de ayer, pues era más o menos predecible que el maratón lo iba a ganar y lo ganó. El techo de Génesis queda demostrado son las semifinales. No puede en semifinales. La pasada lo barrió el Olimpia, le ganó los dos partidos. Es más, no han podido marcar ningún gol todavía en semifinales. El gran mérito es haberle ganado al Olancho. Creo que en este mismo programa hace una semana dijimos que era muy pareja la llave, pero que el Olancho estaba en condiciones de hacerle mejor partido a un grande. Podía haber sido cualquiera, pero Olancho quedó por el camino, por este pragmático equipo de Tigua. Entonces se le facilitó el camino a maratón. No sé, yo esperaba que Génesis mejorara su participación en estas semifinales. No le alcanzan los recursos. No tenía para más. Ya le había ganado ayer en Comayagua 2 a 0. Y ayer le gana 1 a 0 y no se exigió maratón. Jugó a medio vapor. Incluso falló un lanzamiento penal de Alexi Vega. Se ha convertido en el jugador más importante de este equipo y uno de los más relevantes en el campeonato. Suena jugada con Iván López. Muchos cambios en Génesis, por cierto. Félix le dé el pase y una definición a lo grande con ese zurdazo de Alexi Vega. Jugó el número 12 en el campeonato. 12, sí. Máximo artillero porque Benson llegó a 10. A 10. Y Ausmendi se quedó en 10. Se quedó en 10, sí. O sea, puede haber una lucha Benson-Vega. Sí, el pobre Ausmendi no pudo jugar ninguno de los partidos semifinales. Quedó suspendido en ambos partidos. Y ya quedó fuera del campeonato porque su equipo no llegó. Aquí esto parecía, empresagiaba que podía ganar como una buena diferencia Maratón. Yo dije, marca un gol rápido. Sí. Después de ganar 2, 3 a 0. Sobre todo en el penal que tuvo a favor, ¿no? Sí. Pero cuando no tenés que exigirte, digamos. Esta es una muy buena de Zamudio. Iba a ser un golazo. Oscar Padilla. Es uno de los puntos altos de Maratón su portero Zamudio. Sí. Ahí termina definiendo por el centro. Era complicada. Aquí de nuevo los puños de Zamudio. Sí. El Maratón ha mejorado en todas las líneas. Y en esta cancha se mantiene invicto. Es un fortín el Yankel Rosenthal. Ahí me parece que es una buena decisión de la directiva jugar la final en este estadio. Sí, antepone lo económico a lo deportivo. Sí, ha ganado todo ello. Génesis tuvo un gran mérito ayer. Murió de pie. Planteó batalla. Tilba puso un equipo muy agresivo, muy ambicioso. Al principio solo con discua de contención. Volvió a jugar Meléndez, que no tuvo una buena tarde. Cometió el penal. Pero bueno, no se pudo. Está por debajo de la posibilidad de Maratón Génesis. Es que son equipos... Está bien claro. Yo creo que al final termina, ya en la instancia decisiva, termina pesando el que tiene más plantel. Sí. Por eso yo decía que Potros tenía mejor plantilla que... Si hablamos de la plantilla, los recursos, que este Génesis. Termina eliminándolo en partidos cerrados el Génesis. Termina con 10. Quizás nos perdimos, digo, nos perdimos la oportunidad de ver una semifinal más competitiva si hubiese sido otros. Exacto. Pero me parece. De acuerdo. Terminó con 10 por la expulsión de González. De va González. Porque son dos equipos sin tradición. Son dos equipos que puede pasar cualquier cosa. Son parejos, Génesis y Olancho. Entonces, claro, que Génesis le gane a Maratón hubiera sido una sorpresa. Pero que Génesis dejara fuera a Olancho no es sorpresa. Yo por eso le doy cada día más méritos a Héctor Castellón, que fue el que rompió el molde. ¿Quién? Héctor Castellón con Honduras Progresa. Fue a la final y la ganó. En 2015. En 2015. Motagua, sí, claro. Llevan nueve años de eso y ninguno hondureño ha sido campeón desde entonces. Vamos con la conferencia que dijo Reinaldo Tilguat al final. De la eliminatoria se definió en Comayagua. Venimos aquí hasta San Pedro con el resultado en contra y el reglamento en contra. Entonces, teníamos que ganar por una diferencia de tres. Creíamos que podíamos. Al final no se logró, pero felicitar a los muchachos. La verdad que aún con 10 el equipo no renunció. Pudieron habernos hecho goles más, pero pudimos hacer nosotros. Pero bueno, felicitar a Maratón. La verdad que nos ha ganado bien y ahora pues nos toca ver la final por la tele. Estamos nuevamente en la final. Estamos con la posibilidad, como desde el principio vinimos soñando y bueno, hoy estamos ya con esa chance. Así que bueno, disfrutarla, prepararnos para ello, que sin duda será el desafío más grande que tengamos por delante. Nos tenemos que sacar ese mito de que ir a Tegucigalpa es... Sí, porque después vamos a tener torneos internacionales y van a decir, si es Juan Nicaragua, tenemos que jugar Nicaragua, vamos a tener que jugar donde nos toque. Entonces, tenemos que pensar distinto, tenemos que ir cambiando eso. Vamos a tener un rival por delante duro, complicado. Dice que le preguntaron a Tota Medina, un periodista le preguntó, es que ustedes cuando van por el lago de Yohova ya van perdiendo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, dice, voy a hablar con el presidente del equipo ahora mismo para irnos en avión. Vamos a cambiar la forma de irnos a Tegucigalpa y no volvemos a irnos más. Es una buena respuesta para una verdadera leyenda urbana. Fíjate que él habló ahí y dijo que lo han hecho porque se ha mitificado esto. Él dijo, para eso son los partidos, los desafíos, para desmitificarlo. Vamos a ver cómo lo... Ahora, no jugaron en Tegucigalpa, Olimpia y Maratón todavía. No, no han jugado. Porque el partido que Maratón empata con Olimpia fue en Comayagua. Con un gol de Maximiliano Pérez. Hay una historia que sí, en el tema de que a los equipos de la Costa Norte les cuesta mucho los partidos en Tegucigalpa. Ahora, este Maratón está bien fuerte. Este equipo lo veo parecido al que quedó campeón, no, al que tuvo Vargas. Que fue campeón y que le ganó... Hace poco. Pareja en el tema de que en San Pedro Sula el Maratón es capaz, sí le puede ganar a Olimpia. Sí, claro. Y en Tegucigalpa puede ser uno y uno. Olimpia está viviendo hoy, domingo, Día de la Madre, un momento de ensueño. ¿Cuál es ese momento que vive la Olimpia? Por primera vez en más de un mes va a tener una semana completa. No solo de descanso, de reposo, sino de entrenamientos lejos de la intensidad de los partidos. Desde el 14 de abril hasta anoche, 11 de mayo, Olimpia completó nueve partidos en 27 días. Un partido cada tres. Entonces, esto es lo que Olimpia estaba esperando. Un poco de oxígeno. Entonces, si Olimpia gana el domingo y lo hace por dos goles, creo que está casi casi acariciando la Copa. Creo que el Olimpia alcanzó nuevamente la versión en ambos partidos futbolística que lo pone, lo coloca nuevamente para llegar a esta final y tener opciones de ganarla. Yo lo que digo es que el partido, esta serie de Olimpia contra Motagua, le debería tomar este video, el señor La Tota Medina, para ver que el Olimpia tiene debilidades defensivas. Ah, sí. Motagua lo atacó y le hizo seis goles. ¿Qué les parece si vamos a comentar los dos partidos de Olimpia Maratón? El de Comayagua y el de San Pedro Sula. Uno a uno en Comayagua y luego el de San Pedro Sula. Lo comentamos inmediatamente viendo la semana. Este es el de Comayagua. El de Comayagua. Ah, este es el empate. El empate uno a uno. Ganaba o Olimpia. Ganaba o Olimpia, el árbitro del partido fue Armando Castro. 28 de enero. El maratón, hay que mencionar que ha sido en la era de Pedro Troleo el más difícil de los rivales que ha tenido. Ahora Motagua, digamos en esta semifinal. Claro. Pero los partidos que hemos visto en general, Maratón le ha hecho grandes partidos a la Olimpia. En Comayagua sobre todo y en San Pedro. El liderazgo de Zamudio en el arco ha sido muy importante. Este, yo había visto otro partido clásico también ahí mismo en Comayagua. Todo lo que sea. Y la verdad Zamudio ha sido figura. Este, y bueno después la calidad de jugadores, ¿no? Hay que también mencionar que aquí, en qué momento estaba Maratón. Un equipo que lo ha rearmado muy bien la Tota Medina. Lo veo bien sólido, Julio, en la parte defensiva. Creo que han hecho una muy buena pareja, Rivera y Techera. Y Techera. Sí, la incorporación de Techera a la plantilla fue un poco tarde, pero se incorporó bien el uruguayo. Pero recuerden que empezaron jugando Rivera y Leverón. Sí, pero se quedó con esa pareja de Javier Rivera y Techera. Y le ha respondido en el sentido de que recibe menos goles teniendo a un gran arquero como César Zamudio. Este es una del chino. No ha tenido, digamos, la capacidad goleadora de Zúñiga, que la tuvo en otros torneos. Tampoco Pérez ha sido la solución. Pero apareció Alexi Vega. Maratón tuvo la gran pupila aquí al gol de Arboleda. Maratón tuvo una gran pupila. Este gol es de Arboleda. Contratar a Alexi Vega. Sí. Con Alexi Vega, Maratón marcó la diferencia. Contrató quizás a uno de los tres mejores jugadores de la liga. ¿Y está en la selección? Alexi Vega lo han convocado. Todavía no le ha dado suficiente oportunidad. Vamos a ver si lo llaman contra Cuba y Bermudas. Por cierto, faltan 25 días y mañana debería iniciar un microciclo. Mañana. Mañana, lunes. El martes, gente. Ajá. El martes con los jugadores que ya están libres. Ok. Este partido fue abierto. Este es un centro de Arboleda. Siempre la figura de Zamudio. Arboleda siempre es una complicación. Y siempre mencionar que Arboleda es el señor de los goles importantes en las finales. Max, el segundo mejor goleador extranjero de la historia después de Costa. Estable y hace cuantos años que vino al país. Primero con Maratón fue goleador. Primero con Maratón. Vino Maratón. Ahí veíamos un disparo. Vamos a tener la oportunidad de ver dos grandes arqueros. Zamudio y Menjibar. Quizá también ya en la final un elemento es que ya el Olimpia recupera a Carlos Pineda. Sí. Probablemente. Anoche estuvo en la banca, pero el partido la verdad que no daba para que entrara. Pero ahora tienes una semana. Viene de una lesión complicada. Hay que cuidarlo. Pero creo que el domingo próximo sí estará. Lo digo porque con eso recompone Troglio. Se le ha complicado bastante lo que quita a un central, lo manda de volar. Ayer quedó Álvarez de contención. Quedó Álvarez. Y así y todo, viste el pase que le da a Nájar. O sea, pero Álvarez y Rodríguez con Pineda descongestionan el área en la que deben jugar. Este partido sobre el final lo termina rescatando Maratón con un gol de Maxi Pérez. Maxi Beno Pérez. Maxi Beno Pérez, asistencia ahí de Arriaga. Maxi Pérez se lesionó ayer, por cierto. No tenemos certeza de cuál es el estado de salud en que se encuentra. Tuvo que ser sustituido por Quilmar Peña en los primeros minutos. Sí, lo único gol en el campeonato este de Maxi Pérez. Maxi Pérez, uruguayo. Y quedó lesionado. Se lesionó ayer. Ya que no podrá jugar. Veremos, ¿no? Pero regresa Clavin Zúñiga. Clavin Zúñiga. Que tampoco metió muchos goles en este torneo. Pero ojo con Clavin Zúñiga. También aparecen partidos importantes. Hay que verlo. Y luego lo que se dio en el Yankel. Aquí el Olimpia. En el Yankel el 17 de abril. Venía de perder el Olimpia y el Olimpia. Claro, este fue el famoso partido reprogramado por la concentración y el viaje de la selección a Estados Unidos. Entonces, este, Olimpia o Maratón iban a tener esta seguidilla de partidos. Había perdido el 14 contra Olancho. Exacto. Y ahí fue el 17, miércoles. Fueron el 17. Este partido se tuvo que haber jugado el 10 cuando jugó Motagua Real España. Después, el 21 juega con Motagua y empata. El 24 va a Choluteca y pierde. Y pierde tres partidos de cuatro. Este fue, digamos, la semana. Fueron 15 días fatales para el Olimpia. Porque estuvo sometido a partidos. Tres días, tres días. Fue la semana que lo mandó al repeche. Acá se define, acá Olimpia empieza a poner en grave riesgo su primer lugar o el segundo lugar en la tabla. Al perder con Maratón. Y Maratón empieza a soñar con la posibilidad de terminar arriba. Y terminó primero. Por eso, la ventaja física de Maratón y de Motagua es de descansar. Veíamos ahí el gol de Vega. Sí, luego aparece Benson. Es una asistencia, es del Mango Sánchez. Ahí el cabezazo de Justin Arboleda. Sí, también ese muchacho, Damián Ramírez, que lo alternan con Samuel Elvir. Maratón tiene un buen equipo. Yo creo que ya para una final se le va a pasar eso de que cuando en el lago de Yohua, en realidad cuando pasa en el... No, pero puede ser cierto que se venga en avión. ¿Por qué no? No, pero no podría ser cierto. No es un problema del viaje por tierra. Y aparte... Problema mental. El nacional, el nacional, sin las 10 mil personas de sol, no asusta. Si realmente solo tenés a los de silla y a los de sol de las cabeceras. Claro, las curvas. Las curvas. No es gran cosa. Es un estadio que va a tener 18 mil personas. Es hoy el estadio nacional más pequeño que el Morazán. Pero para mí sí es una ventaja que el Maratón deportiva juegue en el Yankel. Porque es un estadio más pequeño. Lo hace como una olla. Seguro. Y el Olimpia jugaría, tendría mejores condiciones si jugar en el Olimpia. Eso va a depender del resultado del domingo que viene. Del próximo domingo. Va a depender mucho. Porque si Maratón pierde, el Yankel, el Olímpico, el Morazán, pasan a ser escenarios convencionales de un partido en el que Maratón tiene que dar la vuelta. Yo le he visto a las gotas de Medina planteamientos muy buenos ante el Olimpia, incluso con menos recursos. Cuando le di a Victoria. Por lo tanto, yo te diría que la salvedad sería el partido con Motagua. Aquel partido que le gana Motagua aquí, Maratón. Ah, no. Anduvo muy mal en el primer tiempo. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a recordar la última vez que se encontraron en una final los del Maratón, que fue en el estadio Yankel. A ver cómo le fue. Ya venimos. Bien, vamos a recordar cuando Arboleda jugaba en el Maratón, en un partido final de Maratón contra Olimpia. Gol de Arboleda, veamos. Ya era del Olimpia, Arboleda. Ya era del Olimpia. Acababa de venir del Maratón al Olimpia y Arboleda marcó el gol para el Olimpia. Y Arboleda vino de Panamá, lo trajo Héctor Vargas al Maratón. Y ahí se van a enfrentar en el Yankel Rosenthal. El Olimpia le termina ganando 1 a 0. Con gol de Arboleda. Gol de Arboleda. Por eso que dicen que no es peor cuña o que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Al final, muy interesante. El año 2021 todavía con mascarillas. Ahí está Córdoba. Y los Núñez veíamos ahí que ya viene hace muchos años. A puertas cerradas fue ese partido. Fue a puertas cerradas. Fue a las 11 de la mañana. El domingo. Lo dirigió Héctor Rodríguez por el asunto de la pandemia. 11 de la mañana. Ahí está el 11 del Olimpia. Mire, estaba David Flores, el Patón Mejía. Ya hay varios que ya no forman parte del Olimpia. Todo este banco de jugadores que ha tenido Trollio en su trayecto. Ahí la ganaba Bainson. Eddie Hernández. Cabesaño. Abadeno Van Torre, ¿no? Portería de ratón. Que le dio el título contra Motava. En penales. En los penales, ¿no? Está como la termina estrellando Eddie Hernández. Le fallaba una muy buena oportunidad de poder marcar. Ese es el año del campeonísimo del Olimpia. El campeonísimo. Le da esta acción. La primera participación de Techera. Estaba, usaba la 21, José Mario Pinto. Está José Mario Pinto con la número 21. Ahí está Techera, sí. Pero pintado. Ahí luego se van a encarar un Pinto. Llega el árbitro para hornear las cosas. Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, por favor. Alan Banegas, el maratón. Banegas. Este es el estadio en el que termina el campeonato de la Liga Nacional. Sí. Detrás del Arco Sur habrá una grada especial para 750 personas. El sábado 25 o domingo 26. Es una jugada con máscara, por cierto. Jerry Benson. Ahí para José Mario Pinto. Otra vez la figura de Techera. Y se va a la banca, a María. Para un entrenador. A la banca Héctor Rodríguez. Y termina amonestando. Ahí estaba Vargas. Héctor Vargas. Se habla de que Vargas viene a España. Candidato, lo están mencionando. Techera. Ahí se equivocan. Otra vez Eddie Hernández. No entra a Benson y el disparo de Pinto. Los tiempos en que Pinto usaba la 21. Cabezazo afuera. El partido no tenía. No podían alcanzar todavía, poder convertir. Era esa. Solano jugaba con maratón igual que Bruno Volpi. Jugaba Solano. Ahora Solano en el Olimpia, que no lo utilizaron en estos partidos. Ahí está Mengíbar. Luego hay problemas, hay roces. Arriaga. Estaba Arriaga. Elvin Arriaga. Sí. Haba una fuerte discusión. Arriaga. Arriaga y una gran salvada de Mengíbar. De Verón. Saludando a Mengíbar. Luego este tiro de esquina y... Se iba afuera. Tiro libre para el Olimpia. Andan al área. Y va a llegar Arboleda. Para que más doliera. Justin Arboleda. El señor de los goles importantes. Se gana a todos. Para mí es el mejor en el juego aéreo. Más allá de que es muy alto. Más de 1-1. Eber Alvarado, capitán. Eber Alvarado. Del Olimpia. Archilinos. El Olimpia había ganado 2-0 la ida. 2-0 ganó la ida. Y la final fue en el águila. El Olimpia ha sido campeón varias veces de visita. Sí, o sea, lo que Julio nos dice es que cuando vos estableces una ventaja de dos goles en el partido de ida, es muy difícil que el rival con ese peso, así como el que tenía el Génesis, por ejemplo, contra Maratón, pierde 2-0 de local. Tienes que hacer tres goles. Tienes que hacer tres goles. El único que lo hizo y que se tuvo que ir a penales fue, entre otros, fue la Real Sociedad contra el Real España. Aquel dio 3-1 en la ida, en San Pedro Sula, y en Tocuá ganó 2-0. Se fueron a penales. Se fueron a penales. ¿Cuál es el reglamento para la gran final? El reglamento de la final es puntos, diferencia de goles, tiempos extras, penales. Ok, entonces, ojo, hay tiempos extras. En caso que, por ejemplo, gane Olimpia 2-0 y gana Maratón 3-1, razón por la cual Maratón no lo puede poner a las 3.30. Lo debe poner a las 3 de la tarde. Sí, o se pueden ir a tiempos extras y a penales. O los tiempos extras porque no tiene energía eléctrica. O sea, el partido del Maratón tiene que ser a las 3, por si acaso hay tiempo sexto. Y es como Cábala para Maratón, cuando Maratón se programó campeón con Héctor Vargas en esa penal, en esa final que le gana Motagua, fue un sábado a las 3 de la tarde. ¿Cuándo se coronó campeón? Sí, que fue la gran figura en los penales de Novan Torres. Y terminó de tardecita, ya con el sol ocultándose. Sí, porque empezaron a las 3 justamente por eso. Claro. Y comenzaron a las 3. Un buen detalle. Si va a jugar el sábado Maratón, tiene que empezar a las 3 el partido. Sí, porque de 3 a 5 y media hora, 5 y 30 más los alargues, casi a las 6. Pero la ventaja es que a mitad de año los días son más largos. Ahorita los días no son tan cortos como en diciembre. No me acuerdo cuándo fue eso, en qué época fue lo de Maratón campeón. Creo que fue en el 2008. Cuando Maratón quedó campeón fue a final de año o a mediados, porque en los torneos clausura los días son más largos. Y en los torneos y porque son mediados de año. Son más cortos, porque en diciembre los días son los más cortos. El 21 de diciembre normalmente es el día más corto del año en cuanto a luz. Y el 21 de junio es el día más largo del año en cuanto a luz. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Van a ser dos lindos partidos. Vamos a... ojalá que podamos disfrutar. Hay que esperar la oficialización de los días y los horarios. Ayer le preguntaron a Trollio y dijo que no tenía ningún problema para comenzar el domingo. Puede ser que quiera un día más de descanso. Y el Olimpia decida... El Olimpia tiene que definir su horario y su día para jugar el partido de ida. Y ver qué va a ser Maratón. Si Maratón va a cerrar el sábado o el domingo 26... Sábado 25 o domingo 26 de mayo. Sí, algunos directivos de Maratón están mencionando que entre mañana y el martes van a definir todo eso de los días. En algunos casos incluso esperan el primer partido para definir detalles como por ejemplo los precios. En fin.